qué más gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo les quiero hablar sobre selenium manager qué es un nuevo feature que ya viene en la versión 4 de selenium web driver y básicamente que nos permite hacer este selenium manager pues básicamente nos permite manejar todo el tema de los drivers es decir que él ya se encarga de descargar cierto o de hacer el manejo de esos drivers que sean compatibles con nuestros browsers se recuerdan anteriormente a uno le tocaba descargar la versión del driver que fuera compatible con lo que uno tenía instalado en el computador entonces pues esto era algo bastante engorroso porque si tú querías ejecutar ese mismo código por ejemplo en un computador en otro computador o inclusive en un servidor de la nube y el driver no era compatible pues tenía ciertos errores y eso pues realmente hacer la mano era bastante tedioso posterior a eso bonnie garcía fue una persona que desarrolló lo que conocemos como selenium web driver manager que básicamente nos permitía de alguna manera como mejorar esta parte no entonces él automáticamente añadiendo una librería en nuestro framework ya con eso que es esta librería que está acá más es en mayben así es en gradle y ya con esta línea de código el automáticamente se encargaba de descargar la versión compatible del driver con el browser que estuéramos usando en el momento todo eso evolucionó y finalmente esa misma persona bonnie garcía es la persona que está liderando ese tema de de selenium manager si es la persona que está liderando ese proyecto y pues básicamente es que ya no se maneje este no tengamos que meter esta librería acá de web driver manager sino que directamente nosotros con la versión de ese línea apropiada ya podemos tener esto entonces por ejemplo fíjense que acá yo tengo en este proyecto la versión 4.17.0 un préntesis a cada gente para recomendarles este curso que se encuentra en udemy de automatización con selenium web drive donde van a aprender cómo crear un proyecto usando selenium web drive verde de cero van a aprender a ubicar elementos usando spav y cs selector y generar reportes usando allure si están interesados en el comentario les voy a dejar un cupón donde pueden adquirir el curso a un muy buen precio y acá yo tengo un test que si se dan cuenta acá simplemente creo el driver le digo new chrome driver driver punto get y navego a una url va a probar es un momento y se van a dar cuenta que ya con esa versión yo ya no necesito ni tener la librería del web driver manager ni descargar un un driver ni especificar dónde se se encuentra ubicado entonces de alguna manera eso nos hace la automatización mucho más fácil nos quita ese paso extra en el de trabajo no como les decía en otras librerías eso ya viene incorporado entonces de alguna manera esas librerías están tomando un poco más de ventaja sobre selenium pero me alegra realmente que ese feature ya lo hayan incorporado directamente en selenium entonces el selenium web driver entonces ahí vemos que ya el código pues comienza a quedar un poco más compacto si ya no tengo que hacer cosas demás y como les digo no tengo que incluir más librerías en mi proyecto ahora viene otra cosa que que note es que por acá en este selenium manager tenemos bueno el automedia driver management que es la parte que les digo que él se encarga de descubrir descargar y cachar los los drivers que se requieren para para ejecutar pero además también nos permite manejar todo el tema de los browsers entonces en este caso yo tengo yo no tengo instalado como tal firefox listo entonces yo lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva instancia de firefox drivers simplemente así cambiando esa parte no lo voy a simplemente va a correr el comando para abrir firefox si lo firefox desde en cuenta que no lo tengo y voy a correr el test entonces en teoría en lo que haría es no haría totearse sino que debería descargar él como tal el browser por mí y ejecutar la prueba sobre sobre dicho browser entonces miremos a ver qué pasa y vemos que se toma un poquito más de tiempo pero fíjense que él ya está ejecutando la prueba con firefox esto la verdad la gente está bastante bastante bueno nos ahorra mucho trabajo y como les digo podemos ya hacer la ejecución más fácil en diferentes ambientes si en ambientes por ejemplo si tenemos servidores en la nube si tenemos el servidor de integración continua pues eso nos va a ser la tarea mucho más fácil y con eso solamente nos tenemos que centrar en escribir nuestro test y dejar un poco al lado todo el tema de configuración